Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor, te invito a que te suscribas, comparte con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Venía muy acostumbrado a jugar como hice, estuve en el Nacional en línea de 3, jugando de Líbero me sentía muy cómodo claro, son juegos totalmente diferentes los que aplicaba ya y los que aplico acá pero sí, creo que me siento muy cómodo jugando en línea de 3 y trato de hacerlo lo mejor posible hoy día creo que las necesidades del equipo, por ahí estamos fallando un poco en lo aéreo y mi fuerte es ese, entonces el cambio me imagino que fue por ese lado y cada quien sacará sus conclusiones si lo hice bien o si lo hice mal pero sí, hace tiempo no vengo jugando, me sentí un poco nervioso al inicio pero el apoyo, como siempre he dicho, de mis compañeros me ayudan para poder asentarme en el terreno de juego y poder hacerlo de la mejor manera yo creo que un poco de todo, somos humanos, entonces al haber hecho 3 goles en el primer tiempo creo que casi 4 goles en el primer tiempo, creo que casi 4 goles en el primer tiempo un poco inconscientemente queríamos que se acabe el partido y falta un tiempo creo que eso no solamente es una parte, la otra parte es que hicimos un desgaste muy grande en el primer tiempo, es muy duro, también es que la confidencia de Frensense hace mucho tiempo que viene jugando a nivel alto y nosotros estamos construyendo nuestro equipo, entonces creo que por esos motivos porque somos un gran partido y creo que en el final fue un tiempo para cada uno y creo que en ese tiempo para cada uno, por lo justo, por ahí tuvimos un premio a jugar Luka estábamos jugando contra Aucas y Luka tenía 4 amarillas y el siguiente partido jugábamos contra Independiente en Quito me parece y después jugábamos aquí contra un rival, en esa época solo estábamos peleando para clasificar la final en el 2020 ahí estábamos José Yovil, no sé si Marcos Perciera José Yovil, Luis Cano, Gaibor, Mastriani Hoyos Exacto, entonces yo le dije a Luka que se haga sacar la quinta amarilla y él me dijo que no, que quería jugar contra Independiente en Liga, uno de los dos eran y yo le dije a Luka, me van a matarte, pues capaz que jugando completo también nos toca perder en Quito, prefiero que juegues en Guayaquil contra, no me acuerdo que rivales y Luka no está de acuerdo, no está de acuerdo y en la última jugada le digo Luka, 86, 87, le digo Luka, amarilla y le hago la seña, él me hace la mano y va y le pega un golpe a Alvarado y le sacan rojo te dice Char, entonces yo entré al camerino y yo joven, no joven, pero bueno, efusivo le dije de todo, cosas que no había que decir y él también me dijo cosas que no me tenía que decir y nos fuimos discutiendo y él se levantó, yo me levanté y bueno, se metieron los jugadores y no pasó nada, pero creo que fue el único incidente que he tenido con un jugador y ahora con los jugadores de los que más me llevo bien es Luka Sosa Luego de su separación del Barcelona Sporting Club, Damián Díaz ha viajado a la Argentina hoy muy temprano junto a su representante y en las próximas horas el Barcelona estaría anunciando oficialmente la salida del número 10 que aparentemente llegó a un acuerdo para rescindir su contrato se hablan de posibles ofertas, no hay nada claro lo cierto es que Damián en este momento ya no está en Guayaquil estamos, está guiado en este momento Damián un triunfo más para Barcelona, ¿cómo te sientes con eso? ¿cómo te sientes con tu posición? no, porque es que lo trabajábamos y estamos en la semana, se dieron las cosas sufrido, pero lo ganamos, que era lo importante Aníbal, se saca 6 puntos en este arranque de la temporada y 3 puntos a un rival directo que está en la final sin duda alguna esto a mí lo que anímicamente importa si, va a venir anímicamente bien para nosotros creo que como te digo, lo dejamos la semana, empezamos con pie derecho y esperamos seguir así, ahora la tercera fecha y bueno familia barcelonista, muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video espero que les haya gustado mucho esta información por favor no te canse de seguirme apoyando comparte con tus amigos, con tus amigas un grandísimo abrazo a la distancia como siempre y nos vemos en el próximo video ¡VAMOS MI BARCELONA!